Buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo, Bolivia nuevamente está en crispación política, esta vez por el bloqueo nacional de caminos, que lo ha convocado la Confederación de Campesinos que sigue, que son seguidores del expresidente Evo Morales. Hasta ahora los bloqueos han tenido un alcance, no han tenido más bien el alcance nacional que se han propuesto al inicio en su convocatoria, pero tampoco se puede decir que los bloqueos no han logrado su propósito. Centralmente los bloqueos se han focalizado en Cochabamba, en el departamento de Cochabamba solamente existen, solo en ese departamento, 22 puntos de bloqueo. Cochabamba es el baluarte de Evo Morales, se encuentran ahí mismo las seis federaciones del trópico de Cochabamba, dentro del departamento de Cochabamba es el trópico, y se sabe que cuando se bloquea el trópico de Cochabamba, no se hace un bloqueo efectivo en el trópico, se bloquea la ruta económica troncal de Bolivia, la más importante, la que pasa Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, y a la inversa, por supuesto. Evidentemente los bloqueos no solamente están centrados en Cochabamba, también han existido bloqueos, no con la misma contundencia, pero existen bloqueos en el departamento de Santa Cruz, han existido bloqueos en Oruro, en Potosí y en Chuquisaca, la economía sufre, por supuesto, también sufre la gente que quiere trasladarse de un lugar a otro. Bien, ¿qué piden? Los sevistas que ocupan las carreteras demandan que los magistrados de los altos tribunales renuncien a sus cargos y se convoque de inmediato a las elecciones judiciales. Dicen que Bolivia está sufriendo un golpe judicial por dos hechos, la autoprórroga indefinida de los mandatos de los magistrados, el mandato de estos magistrados, como lo hemos analizado varias veces en este espacio, finalizó el 31 de diciembre pasado, y el aplazamiento sin fecha a las elecciones judiciales que debieron realizarse el año pasado en 2023. El gobierno responde, dice que considera que el objetivo de fondo de las propuestas es impedir la inhabilitación de Evo Morales, propiciando la conformación de un nuevo TCP, que revise la sentencia constitucional 1010 barra 2023, que fijó un máximo de dos periodos continuos o discontinuos para los presidentes, y de esta manera saca la posibilidad, saca de la boleta, de la papeleta electoral a Evo Morales, le quita la posibilidad de Evo Morales, porque recordemos que Evo Morales ha sido presidente del país tres veces. El día del Estado Plurinacional, el presidente Luis Arce, el lunes que pasó, etiquetó como nueva derecha a los seguidores de Evo Morales, dicen que todos ellos actúan por ambiciones personales y electorales, haciendo alusión a los conflictos que ese día se inauguraban. ¿Y qué dice la oposición de derecha? Por su parte, la derecha tradicional, digamos, también se ha estrellado contra Evo Morales y los bloqueos. Algunos opositores piensan que es un berrinche de Evo Morales, que no hay forma que se convoque elecciones judiciales, y que aunque se convoquen elecciones judiciales, el tiempo no sería suficiente para que el virtual nuevo tribunal pueda revertir o revisar, digamos, la sentencia 1010 barra 2023, que inhabilita al presidente, al expresidente Evo Morales. Ahora bien, convocatoria al diálogo. El vicepresidente David Choquehuanca, el pasado 22 de enero también, en su discurso, en celebración del Estado Plurinacional, dijo que convocaría al diálogo nacional por las elecciones judiciales. Fue convocado este diálogo para una semana después, es decir, será el día de mañana a las 3 de la tarde. Las fuerzas de derecha han condicionado su participación a la aprobación de una ley que cese, antes de entrar a ninguna negociación, ellos quieren una ley que cese las funciones de los magistrales actuales prorrogados, lo que evidentemente pone escollos a la reunión de mañana, que veremos si finalmente se realiza. Además, y para aumentar la tensión, el vicepresidente David Choquehuanca ha señalado que Andrónico, que la reunión la convocó una semana después para asegurar la presencia del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que es vicepresidente de las seis federaciones del trópico, a lo que el vicepresidente, a lo que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y vicepresidente de las seis federaciones del trópico, respondió y retando al vicepresidente, indicándole que convoque al diálogo en ese momento, al día siguiente, a las horas siguientes, que él estaría presente, sábado, domingo, si era necesario. A este reto salió y respondió el ministro de justicia y le dijo que debería retar a Morales para que suspenda los bloqueos y que la reunión se realizaría el día de mañana, es el ministro de justicia que contesta por el vicepresidente. Bien, se abren muchas preguntas porque estamos en un conflicto de alta tensión, ¿no? Se llevará adelante el diálogo, participarán todas las fuerzas necesarias para concretar las elecciones, la convocatoria a las elecciones judiciales. ¿Podrá haber una convocatoria a las elecciones judiciales? ¿Se harán las elecciones judiciales? Además, no nos olvidemos que en este año tienen que suceder las primarias de los partidos, ¿no? Y para que suceda a las primarias de los partidos tiene que haber una convocatoria, ahí tiene que haber una inscripción de candidatos, se podrá, no se podrá inscribir Evo Morales. Es decir, es una serie de preguntas que se están abriendo a propósito de este conflicto, con los bloqueos que están, con los bloqueos que nos ceden. Veremos qué es lo que puede pasar con este conflicto. Quédese con nosotros para el análisis. Esta noche tengo un panel diverso y potente, miradas de distintos lugares del país, que nos permitan entender un poco el conflicto de forma más integral con nosotros en estudio, Verónica Rocha. Verónica, bienvenida, buenas noches. Gracias, Susana, buenas noches, un saludo. Por el Zoom está con nosotros Luciana Jauregui. Luciana, buenas noches, bienvenida. Gracias, Susana, para mí un gusto volver a estar aquí, un saludo a tu público y a todos y todos los panelistas. No tengo retorno de Luciana, si podemos ir con ella. También está con nosotros Daniel Valverde, analista. Un gusto, Susana, buenas noches, muchas gracias, saludo a toda tu audiencia. Con nosotros también Rodrigo Ayala, la periodista tarigeño, buenas noches. Hola, Susana, saludos a toda la gente, a los panelistas, colegas, en fin. Quiero empezar contigo, Luciana. A ver, has ido siguiendo la historia del más, has definido algunas etapas de la vida de este partido político, con el conflicto y la inhabilitación de Evo Morales con la sentencia 1010 del 2023, que prohíbe dos relaciones continuas o discontinuas, inicia una nueva fase, por primera vez, digamos, se salta de este, de estas agresiones ya verbales entre las dos facciones y se traslada a una acción directa de masas. ¿Cómo caracterizarías, Luciana, el momento político que ahora mismo se está viviendo? Claro, efectivamente, yo creo que el momento político hay que situarlo dentro de un proceso de descomposición y crisis de un bloque de poder y de un partido hegemónico, ¿no? Y esto tiene implicancias por la propia naturaleza del MAS, tanto a nivel interno como externo, ¿no? Yo diría que algunas coordenadas que marcan este momento político dentro del MAS es que evidentemente hemos pasado de una estructura política centralizada a una estructura más bien policéntrica, ¿no? Es decir, donde hay múltiples núcleos de poder en disputa, incluso con su correlato territorial, que entran en competencia por la estructura política, por la sigla, por la candidatura, todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? Quizás ahí yo creo que hay que un poco enfatizar cuál es la naturaleza de esta disputa, ¿no? Yo creo que el fondo está en que hay evidentemente un interés por reposicionar a la que fue la coalición dominante y en concreto al bloque cocalero dentro de la estructura de poder, ¿no? Y al mismo tiempo hay la constitución de otra estructura de poder que a partir del Estado busca obviamente terminar, de desplazar a esta otra coalición. Ahora, el problema que yo veo en esta nueva fase de crisis y de clive del MAS como partido hegemónico es que la naturaleza de esta disputa tiende a ser profundamente corporativa, ¿no? Es decir, que son siempre pulsetas inmediatas, etcétera, que carecen de un horizonte estratégico. Y quizás, y ahí creo que es el centro del problema, es lo que implica esto en términos políticos, no solamente para el MAS, sino para el sistema político en general, ¿no? Y el problema, desde mi punto de vista, pasa que estas disputas se están dando sobre la propia institucionalidad que ha creado el proceso de cambio, ¿no? Y esto tiene que ver porque el MAS fue un partido político de Estado, ¿no? Es un partido de Estado. Esto quiere decir que en la medida en que existía un continuo entre el partido, el Estado, los sindicatos, etcétera, la crisis del partido tiene repercusiones en todos los niveles, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos viviendo, porque de alguna forma se transfiere la crisis del partido a todo el sistema político, ¿no? Y esto tiene efectos, lo hemos visto, muy fuertes, ¿no? Por una parte, una crisis institucional integral, que ya sabemos que está especialmente ahora centrada en el órgano judicial. Por otra parte, tenemos también una crisis de gobernabilidad, porque hemos pasado de un sistema de partido hegemónico, un multipartidismo polarizado. El propio hecho de que el narcismo se desplace hacia el centro ha generado una reconfiguración de las relaciones de fuerza y los sistemas de alianzas tradicionales, ¿no? Es decir, es un momento en el que la descomposición del MAS viene también aparejado por una descomposición del sistema político, tal y como lo conocíamos. Verónica, volvemos a estudio. ¿Cómo son los medios de comunicación? Existe una ola antievista en los medios de comunicación, incluso antimasista, diría, no es nueva, evidentemente, pero en estos picos de conflicto se acentúa muchísimo más, ¿no? Esta ola solamente le afecta a Evo Morales. Tú eres especialista en comunicación y me interesa cómo estos fenómenos, digamos, de la comunicación, de los medios de comunicación, de las redes sociales, le afectan al conflicto en sí mismo. Sí, Susana, yo creo que podemos partir poniendo tres elementos sobre la mesa para tratar de acercarnos a una respuesta. La primera creo que está muy asociado con lo que ha señalado ya Luciana. Hay un escenario complejo político, ella lo ha denominado muy bien, la institucionalidad del proceso de cambio y que lee que actualmente está en un poder distribuido con varios actores en varios territorios, etcétera, etcétera. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento creo que tiene que ver en general con la relación histórica de Evo Morales como líder político durante todos estos años con los medios de comunicación como un conglomerado, que hace una relación primero muy confrontativa, luego una relación más de convivencia amigable, finalmente una crisis junto con la crisis política del 2019 y al día de hoy un desorden porque no termina de establecerse una relación muy clara, ya que cada medio está tomando como posiciones respecto a cómo asumir esta relación frente a un líder político sin poder gubernamentar el día de hoy. Y finalmente, la realidad del periodismo en general del día de hoy, que creo que asistimos a un periodismo de declaración, un periodismo de declaración segmentado, y que se basa mucho en el qué decir más que en los hechos, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que me da la impresión de que en este momento el trabajo comunicacional está muy alejado de la realidad. La realidad de por sí está bastante compleja, desordenada, fragmentada, segmentada, y hay muchas realidades distintas que solo teniéndolas se puede tener una lectura adecuada del escenario complejo que estamos viviendo en este momento. Los medios de comunicación, aparte de las funciones clásicas que tienen, tienen un par de funciones en democracia que son mediar y representar, es decir, acercar la realidad a quienes los estamos presenciando. Y creo que no está dando abasto por varios términos, un poco los tres escenarios que hemos señalado, no es tampoco una labor fácil, pero creo que en este momento los medios de comunicación no están pudiendo reflejar esa realidad. Se quedan en declaraciones, eso ya lo sabíamos hace tiempo, por lo tanto es un escenario muy simple de ir a la asamblea y escuchar un diputado evista, un autobarcista y quedarnos en esos relatos que realmente no están revelando ahorita lo que está pasando en los territorios, en los bloqueos, lo que está pasando con las sensaciones de la gente en las ciudades, etcétera. Entonces yo creo que es un momento en el que esta forma de los medios de buscar las declaraciones, de no tratar de entender la realidad política como ha sido cambiada a partir del MAS, lo que está haciendo es alejarnos un poco de la realidad y está siendo muy complejo que podamos entender y la magnitud de los problemas políticos y creo que eso está relacionado, están relacionándose ahora con un Evo Morales sin poder gubernamental, es decir, sin pauta publicitaria que pueda generar este momento de negociación para tener más o menos un equilibrio, digamos, mediático y está tratando de comunicar lo que tiene un gobierno que ciertamente tiene un poder legítimo y democrático. Entonces creo que es un momento complejo y creo que el sistema mediático está asistiendo también en este desorden y en esta descomposición social que estamos atravesando. Al final son nuestros reflejos no más, Verónica, ¿no? Así es. Rodrigo, vamos contigo. Rodrigo, periodista tarijeño, bienvenido como siempre. A ver, Rodrigo, yo te quiero preguntar cómo analizas este discurso que está escalando cada vez más. Han habido dos decesos en medio de los bloqueos, pero esos decesos no son ni responsabilidad de las gentes que bloquean, ni responsabilidad de las fuerzas del orden que intentan disuadir los bloqueos. Sin embargo, se intenta usar la tragedia para ver quién renta políticamente de esto. Pero no es lo único, lo decíamos en la introducción, Choquehuanca culpa a Rodríguez de la tardía convocatoria al diálogo, Andrónico sale, le reta, Iván Lima le responde. Es decir, el tono cada vez está más subido, Rodrigo, ¿qué opinas de esta escalada que existe al interior del MAS, que ya no solamente es discursiva, porque antes podíamos decir, bueno, se han dicho de todo. Ahora también, digamos, están hoy día en las calles, están hoy día bloqueando las carreteras principales del país. Claro, a ver, Susana, colegas, hay un quiebre discursivo en el MAS, ¿no? Y que creo que ya se veía, ya se, ya se, digamos, conocía, pero me da la impresión que ayer, anteayer, ha tomado ya carácter oficial, vamos a decirlo así, a través de dos declaraciones. Son una de Iván Lima y otra de Daisy Choque. ¿Cuál es el quiebre discursivo dentro del MAS? El quiebre discursivo es que el sector renovador guarcista dice, Evo Morales es culpable también de las muertes del dos mil diecinueve. Lo ha dicho Lima, lo ha dicho Daisy Choque, yo lo entrevisté a un dirigente de la Confederación de Campesinos de Bolivia, de la SASU, se ve anteayer, y le pregunté, ¿usted cree que que parte de lo que estamos viviendo es responsabilidad de Evo Morales por haber desconocido el veintiuno AF? Y me dijo, sí, por supuesto, pero así con esa vemencia, me respondió. Es decir, no es que no se dijera antes, y evidentemente es algo que muchos sectores del narcismo decían antes, pero yo creo que ha terminado de oficializarse ya ese quiebre discursivo. Es decir, que es importante, ojo, ya no es sólo la oposición la que tiene la responsabilidad del dos mil diecinueve, también este sector del MAS, claramente dice que tiene la responsabilidad del Evo o el sector revista, y eso te está, yo creo que confirmando lo que tú has dicho, que ya es una escalada de declaraciones, pero no es sólo una escalada de declaraciones, sino es un quiebre político a largo plazo. Es decir, eso es evidente, eso es claro. Y ese quiebre político creo que tiene mucho que ver con lo que señalaba Luciana, hay una disputa corporativa por el poder, y de manera más, si tú quieres más, más profunda, tiene que ver con una pregunta fundamental para el MAS y para el país, es decir, ¿hasta qué punto en esas condiciones, de esa manera y con esas características, el modelo propuesto es funcional para la sociedad boliviana, o qué posibilidades tiene de seguir siendo funcional para la sociedad boliviana, o sea, de tener una sostenibilidad a largo plazo? Yo creo que esos son los temas fundamentales, Susana. ¿Por qué es sostenible, Rodrigo, para la sociedad boliviana? Digamos, a ver, para profundizar un poco en esto, la parte, digamos, de esa votación también masiva que existía alrededor del MAS tenía que ver mucho con no tener conflictos, ¿no? Es decir, con tener, digamos, una suerte de organizaciones sociales, digamos, encolumnadas en el instrumento político, y eso de alguna manera te garantizaba una estabilidad social. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero inclusive más, te diría, a ver, de manera más, de manera simplista te voy a decir, pero creo que correspondiente a la realidad. A ver, los modelos funcionan cuando van dando respuesta a las necesidades de la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, la democracia pactada se ha caído cuando ha dejado de dar respuesta a necesidades que en ese momento eran importantes, como la inclusión social, etcétera, etcétera, etcétera. Antes había sido funcional, porque evidentemente, digamos, fue el marco en que se recuperaron las libertades democráticas, etcétera. El modelo del MAS, si tú quieres, ha sido funcional en cuanto ha resuelto justamente el problema de la inclusión social, o por lo menos ha dado un paso muy importante adelante, ¿no es cierto?, que sin duda ha sido histórico, ha dado estabilidad social y económica, como tú dices, de una manera u otra, no importa, ¿no es cierto?, si había más ingresos en dólares o menos, la situación, pero ha dado esa estabilidad. Ahoritita, ¿cuál es la situación que tienes?, ¿cuál es el problema que tienes? Sí, evidentemente, sigue siendo funcional, y yo diría que es la piedra fuerte, el respaldo, el sustento fuerte del gobierno del presidente Arce, es que sigue siendo funcional en cuanto mantiene, a pesar de problemas o algunas nubes que se han presentado, pero mantiene la estabilidad económica. Eso es lo que en este momento da sustento al gobierno del movimiento socialismo, y específicamente al gobierno del presidente Arce. Eso es una realidad, evidentemente, si tú comparas la situación económica de Bolivia con la de los países vecinos, obviamente es un tiene una mayor estabilidad, en fin. Ahora, la pregunta es, ¿eso es suficiente?, ¿tiene la capacidad, el más, en algunas subvertientes, de poder ir más allá? Además de la estabilidad, ¿no es cierto?, volver al crecimiento económico, el empleo, que es un tema fundamental para la gente, el crecimiento, que es un tema central, y otros problemas, que si bien no son tan directos, no es cierto, en el día a día de la gente, yo creo que están pesando mucho en el ánimo social, la justicia, yo creo que el tema de la justicia es un tema que no tendrá la chispa de la economía, pero que también pesa en el estado de ánimo de la gente a largo plazo. Bien, Daniel, vamos contigo, a ver, los manifestantes que bloquean dicen que están luchando contra un golpe judicial, agarrando la última idea de Rodrigo, que consiste, ya lo sabemos, en la autoprórroga de los magistrados y la suspensión de las elecciones judiciales, al mismo tiempo el oficialismo señala que lo que se busca realmente es corregir la sentencia que inhabilita a Evo Morales para las elecciones del 2025. ¿Qué crees tú? ¿Cómo te posicionas en ese debate? ¿Qué crees que es lo que vaya a suceder? ¿Es realmente solamente un tema de candidatura? A ver, ¿qué nos dices, Daniel? Susana, la crisis del MAS es una crisis profunda y una crisis de larga data. La pregunta que le hizo Rodrigo a ese campesino y la respuesta que él obtuvo nos obliga a retroceder un poco y ubicar esa crisis en su inicio en el año 2014. La victoria que obtuvo el movimiento socialismo en la elección del 2014, una victoria contundente, pero le generó borrachera de poder. A partir de ese momento, poco que el MAS pierde el rumbo en cuanto se refiere a como proyecto político y se convierte en una maquinaria electoral, pero muy mal aceitada, ¿no? Que busca básicamente ejercer el poder, ¿no? Se olvida del vivir bien, del proceso de cambio, del estado plurinacional, etcétera. Viene la crisis del 2019 y no hizo un mea culpa, no hubo un debate interno de la responsabilidad, no hubo la autocrítica que necesita cualquier organización política para ver en qué fallaron. Entonces, eso se ha venido arrastrando y esta pugna ahora que hay entre dos actores políticos, está generando indudablemente que entre ellos ya afloren esas diferencias y esas acusaciones. Los bloqueos que tenemos en el país, obviamente que no están vinculados con demandas históricas, demandas sociales, ni por proteger la democracia. Es una pugna básicamente vinculada con temas de carácter electoral. ¿Por quién se posesiona como dueño de la sigla y quién va a ser el candidato día de mañana? La mayor parte de la gente, por lo menos en alguna encuesta que he podido ver, lo entienden de esa manera. Definen a esta movilización como una movilización mezquina porque básicamente está vinculada con esos aspectos. Y está generando, por supuesto, un daño colateral al sector productivo, al ciudadano de a pie, a todos los bolivianos en su conjunto por esta guerra interna que tiene el MAS, que no ha tenido la posibilidad de tener una canalización interna para poder resolverse. Consecuentemente, Susana, considero que este bloqueo es simplemente una prolongación de esa crisis que comenzó hace muchos años atrás y que no se resolvió oportunamente y que ahora el MAS yo creo que tiene una sola salida, pero posiblemente no la van a optar porque son los términos de la cultura política. Debería ser el de la renovación política, es decir, darle la confianza, el mando a un actor distinto, que no sea ni Evo Morales ni Luis García Cataucora. Pero parece que ambos están dispuestos a llegar hasta el final en esta pugna, tensionar de tal manera que sea a través de otros mecanismos. Por eso no descarto la violencia, el que desencadene y determine quién va a ser finalmente el que se posesiona como candidato. El impacto va a ser mucho más doloroso y negativo, primero para el país en su conjunto y por supuesto para este proyecto político que, reitero, se convirtió en una simple maquinaria electoral y dejó los postulados, los planteamientos que le dieron fuerza en algún momento muy atrás. Hemos recordado los 15 años de Estado plurinacional, pero ese día parecía un día de velorio, ¿no? Hubo recordatorios, conmemoraciones, balances, lo que debería haber un modelo que tiene algunos resultados totalmente positivos para el país, que ha cumplido 15 años, pero que en este momento prima todos los negativos en la agenda y en el ideario de la población, en su gran mayoría. Le tengo que ir a un corte que desea con nosotros, que volvemos a darle una ronda más con nuestros panelistas. Quiero volver con Daniel Valverde, que está en Santa Cruz, porque me interesa, Daniel, que nos hagas también, a ver, ya nos has dicho cómo ves el panorama, ¿no? Evidentemente este es un conflicto del MAS que se ha trasladado, digamos, de un conflicto interno y ya está un conflicto que se ha trasladado, yo creo, a la sociedad, ¿no? Y eso tiene que ver con, digamos, el lugar que ocupa, yo creo, el MAS en el campo político del país, pero ¿qué es lo que está pasando en Santa Cruz? Además, digamos, del tema de los bloqueos y del conflicto político interno que tiene el MAS, que por supuesto tiene efectos también en lo regional, ¿cómo está, cómo se ha reconfigurado el escenario político cruceño luego de la posesión de Mario Aguilera como nuevo gobernador de Santa Cruz en reemplazo de Camacho? A ver, Santa Cruz ha tenido una época también complicada y yo decía hasta innecesaria, pero que reflejó muy, de manera muy íntida la falta de madurez política, ¿no? Y las posiciones finalmente vinculadas con intereses de grupo o de personas. Está ahora en proceso de reconfigurarse ese escenario político, no va a ser fácil, probablemente que el nuevo gobernador que está ejerciendo en suplencia el rol de gobernador tiene una teoría tremendamente importante que pasa, uno, por restablecer o recuperar el rol de la gobernación de Santa Cruz, que va más allá, ¿no?, de ser una palestra para una persona o para una organización política, tiene que ver, por supuesto, con recuperar el rol de ser la institución que articule el desarrollo económico y productivo de Santa Cruz, que se relacione con sus provincias, con sus municipios, y que, por supuesto, reconstituya, ¿no?, las relaciones con la sociedad civil. Que entienda también que Santa Cruz es un espacio muy plural, muy diverso, y que no se puede entender ninguna gestión si es que no se interpreta esa realidad, ¿no? Mucho se peca de hablar de Santa Cruz como algo muy homogéneo. Creo que es importante, primero que nada, entender la pluralidad, la diversidad, y en ese sentido uno de los nuevos desafíos que tiene la gobernación y el actor que la va a conducir, cabalmente es modernizar el discurso y democratizar la institución. Democratizar implica, además, respetar los estatutos autonómicos. Uno de los grandes defectos que ha tenido en la anterior gestión, los secretarios, los actores que estuvieron haciendo vocería, es que, en el fondo, no mostraron una vocación autonomista de respeto a la constitución, de respeto a los estatutos autonómicos, que con total claridad establecían que ante la ausencia temporal del gobernador debe asumir el ejercicio de la gobernación el vicegobernador. Entonces se hizo todo un correlato, una serie de acusaciones, se le indilgó acuerdos con el gobierno, con el MAS, con el simple afán de mantener las cosas como estaban porque eran de mayor beneficio a quien todavía tiene expectativas políticas que son legítimas, pero que finalmente terminan afectando el funcionamiento de la gobernación. Los desafíos de San Reglón obviamente son mucho más amplios, esta reconfiguración puede ser parte de eso, y en esa línea también están otras instituciones, como el Comité Cívico, que creo que han optado por el camino ya de ser más propositivos en su propuesta, hacer planteamientos que sean útiles para el debate, en vez de una serie de experiencias que no fueron muy afortunadas como los últimos que ha habido, donde con mucha euforia se plantearon temas que, pero que finalmente no llegaron a cristalizar. Y creo que ese es el camino que debe recorrer Santa Cruz, ¿no? De mayor madurez política, de modernizar sus acciones y sus discursos, y por supuesto, democratizarse, reconociendo ese escenario diverso, exitoso en términos económicos, productivos, demográficos, pero también reconociendo que hay debilidades de carácter socioeconómico y que la política debe sintonizarse con esa realidad tan compleja como la que tiene Santa Cruz, que está en permanente cambio, que está en permanente ebullición, Susana. Rodrigo, vamos contigo a ver la pregunta, los bloqueos no pueden durar para siempre, ¿cuáles son los escenarios que imaginas de salida a los bloqueos? Esto tomando en cuenta, los bloqueos logran o no logran, Rodrigo, te lo pregunto, digamos, poner en agenda, o sea, el tema es las elecciones judiciales, las puedes analizar, no es un interés político personal de Evo Morales, no es un tema por la solución de la justicia, el punto es que está ahí. Esta discusión, digamos, que hoy día se está teniendo, también se la tiene de manera regional, están logrando el objetivo de los bloqueos más allá, digamos, de bloquear, de hacer una agenda política a nivel nacional, eso lo ves, y lo siguiente, ¿qué escenarios de salida ves también al conflicto? El problema de los bloqueos es que yo no creo, tengo la percepción, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, pero yo tengo la percepción que yo creo que los bloqueos no se han posicionado como una movilización para la regeneración del poder judicial o la reforma, como quiera llamarla, a pesar de que sea el discurso, ese es el discurso. El tema es que la gente percibe a los bloqueos como una acción política de defensa del edismo, eso es, y como un conflicto partidario. Evidentemente el discurso es que se renueve la 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 el poder judicial, pero creo que la gente no identifica este movimiento, digamos, esta acción directa, vamos a llamarla así, este movimiento social con eso, identifica como parte del conflicto interno del mal. Pues obviamente eso le le quita fuerza discursiva, indudablemente, no es cierto. Ahora, ¿qué película estamos viendo? Es decir, yo creo que estamos viendo o está o estamos asistiendo a una película que ya se ha dado varias veces en los últimos años en el país. Esa película dice que el gobierno está jugando al desgaste de la movilización. Esa película la hemos visto en el, acuérdate, la movilización del censo, donde claramente el gobierno jugó a no intervenir y a que se desgaste el tremendo paro que hubo en Santa Cruz. Pero acordate vos, inclusive años atrás, cuando Evo Morales era presidente, esa película también se vio en la huelga durísima que hizo Potosí, no me acuerdo si fue hace ocho, nueve años, acuerdo, fueron creo que cuarenta días en huelga, no es cierto, una cosa impresionante. Entonces, lo que el juego del gobierno es dejar que se desgaste el bloqueo, que no pueda reproducirse, no intervenir, porque eso podría, en la medida de lo posible, porque eso podría generar, digamos, una mayor reacción. Por lo tanto, ¿cuál es la perspectiva que yo veo? Yo no creo, nadie es adivino, pero no veo por el momento que este movimiento pueda reproducirse por lo que te decía al principio, porque creo que la gente no lo identifica como un genuino movimiento de lucha por la reforma judicial, sino que lo identifica como una pelea partidaria y específicamente como una movilización en defensa de las opciones electorales de Evo. Luciana, ¿qué dices tú? Hace un tiempo atrás no hubiéramos pensado que esto fuera posible, ¿no? Grupos de masistas bloquean a un gobierno masista en respuesta a funcionarios masistas, amenazan a bloqueadores masistas con hacerles juicios por daño económico. No te olvides que los bloqueos han sido un mecanismo de, digamos, de acción política del movimiento al socialismo desde la década de los 90, ¿qué ha tenido que pasar para que se llegue a este extremo dentro del movimiento al socialismo? ¿Qué caminos de salida tú le ves? Porque es cierto que lo que dice Rodrigo, de pronto la gente identifica que esto es un problema entre un partido político llevado a la calle, ¿no es cierto? Es decir, es el enfrentamiento, lo que decía Daniel, la prolongación del conflicto, que esto que ya está en la calle. Pero también hay otro dato que es cierto, esto nos afecta a todos, y el otro dato que es cierto también, los bloqueos no han cedido, estamos hace una semana con los bloqueos, nace con 12 puntos de bloqueos, están en 22, subieron a 26 en algún punto, entonces, ¿qué salidas también se ve a todo esto, no? Yo creo que es muy importante hacer una lectura en dos niveles, ¿no? Porque hay una disputa que se está librando dentro de este gran campo multiorganizacional del MAS y otra disputa que se está dando también hacia afuera, ¿no? Y me parece que en el primer nivel es interesante que hay que recuperar un poco, por ejemplo, los datos de las encuestas recientes, ¿no? Que muestran cómo el conflicto ha terminado mermando a todos los bloques, los segmentos y los liderazgos, salvo uno que fue el de Andrónico Rodríguez, que sí creció levemente, ¿no? Eso nos está mostrando algunas cosas importantes, que para mí es importante recoger del conflicto, ¿no? Yo diría que a pesar de todo este desgaste, que voy a volver a eso en un ratito, externo del levismo, etcétera, sí se ha demostrado que el levismo todavía tiene una cierta legitimidad, que no, que si bien el conflicto no tiene capacidad de irradiación, de nacionalización, etcétera, sí tiene un cierto control territorial y en espacios geográficos estratégicos como es Cochabamba, que tiene la capacidad de alguna forma de paralizar y desvincular al oriente de occidente, ¿no? Y esto es un dato relevante porque de alguna forma obliga, dentro del propio masismo, a reconocer una legitimidad existente, ¿no? Que es muy importante. Pero por el otro lado, el hecho de que este conflicto no se puede irradiar, tenga pocas capacidades de sostenerse en el tiempo, etcétera, muestra también que evidentemente la narrativa del levismo que asocia la reelección de Bob morales con la defensa de la justicia, etcétera, no cuaja, ¿no? O sea, yo diría que hay un cierto reconocimiento de que esta demanda es legítima, pero no se reconoce la capacidad de los interlocutores, ¿no? La legitimidad de los interlocutores. Entonces, ahí hay un problema muy fuerte. Pero por el otro lado, yo creo que sí, ahí coincido con Rodrigo, que hay que mirar a nivel externo, ¿no? Y yo creo que, justo en relación a lo que tú dices, la pregunta es, ¿por qué estas facciones del MAS son capaces de librar una lucha fraticida casi descarnada, pero son incapaces de agregar demandas y de hacer de que estas disputas tomen carne en la sociedad, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Cómo hay una agudización del conflicto, pero que esto no se traduce en términos sociales, ¿no? No recoge las demandas sociales. Yo creo que ahí hay muchos problemas que es necesario nombrarlos, ¿no? Por una parte, yo creo que hay un cierto desencanto en la sociedad, porque hay una inconsistencia entre las narrativas que posicionan tanto el narcismo como el levismo, con los objetivos políticos subyacentes, ¿no? Es decir, la defensa de la justicia, etcétera, tiene atrás un sustento que es el intento de reposicionar a Evo Morales, pero por el otro lado también es claro para la sociedad que hay una instrumentalización de la justicia para desmerecer Evo, ¿no? Entonces hay ahí un malestar en la sociedad. Al mismo tiempo, la gente está molesta porque hay incapacidad de reconocer las legitimidades mutuas, ¿no? Y al contrario, lo que está pasando es que ninguno de los sectores puede garantizar la estabilidad, certidumbre, etcétera, que realmente es lo que está demandando la sociedad, ¿no? Y ese es un problema muy fuerte y quiero cerrar solamente con esto. A mí me da la impresión que ninguna de las facciones del MAS está dimensionando lo que se está jugando en esta transición política, ¿no? Todo este ciclo electoral que vamos a vivir a partir de ahora, primarias y elecciones judiciales, etcétera, etcétera, lo que en el fondo está poniendo sobre la mesa es en qué sentido se va a orientar la transición política, va a ser continua o discontinua, abrupta o no, qué estructura de poder y qué liderazgos los van a definir, ¿no? Ese es el problema que se está jugando en todo este ciclo electoral. Y sin embargo, las facciones del MAS siguen ensimismadas, clausuradas en sus propias narrativas, ¿no? Sin poder conectar con las demandas sociales, ¿no? Unas demandas sociales que desde mi punto de vista ya empiezan a mostrar nuevas aglutinaciones, ¿no? Hay procesos sociales ahí de descampelización y un poco lo que decía también Daniel de urbanización indígena y popular que ninguno de los sectores recoge, ¿no? Pero que ya empiezan a mostrar nuevas politicidades que ya trascienden largamente el faccionalismo del MAS. Uy, qué escenario. Verónica, a ver, este año tienen que haber primarias. A fin de año los candidatos tienen que inscribir a sus candidatos para que vayan estos candidatos a una elección primaria dentro de sus partidos políticos. Ahora, ¿crees que sea posible en todo lo que estamos viendo que realmente Evo Morales logre inscribirse para participar en las primarias? Porque hay un tema de una disputa legal y lo que se está pretendiendo también es que la calle empuje, digamos, al TC, ¿no? Que vea la calle y que realmente inscriba Evo Morales o no sé, ¿no? Es decir, es una batalla a dos lados. Es legal y también es una batalla de calle. Luego, la próxima pregunta es, ¿habrán elecciones primarias? ¿No? Es decir, ante este escenario nos preguntamos y la suspensión de las elecciones judiciales nos preguntamos si se van a llamar o no a las elecciones primarias. Y si no hay elecciones primarias, ¿qué es lo que puede pasar con las elecciones presidenciales del 2025? Es decir, ¿cómo estás viendo la viabilidad de los escenarios elecciones electorales en sí mismo con lo que estamos viviendo ahora? Sí. Creo que lo que has planteado, Susana, en realidad pone sobre la mesa el tema del calendario electoral o de los eventos electorales que se vienen. Hay dos concretamente sobre los cuales tenemos que tener la preocupación que señalas. El primero tiene que ver con las elecciones judiciales que tenemos que tener algunas certezas sobre si se realizarán o no. Y, por supuesto, el siguiente que también has señalado, las elecciones primarias que abren el calendario electoral para el 2025. Lo primero que pensaría es que por lo menos el tema de las elecciones judiciales depende totalmente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y debiéramos pensar, o sea, lo que podemos presumir ahora tiene que ver con lo que está haciendo la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo creo que al día de hoy la Asamblea no está enviando ninguna señal que nos dé un optimismo para decir, pareciera que se va a abrir alguna vía y se van a realizar las elecciones judiciales. Entonces, yo creo que esas elecciones, por lo menos ahora, quedan en vilo hasta que la Asamblea dé alguna señal. Yo creo que es una demanda ciudadana de propios y extraños de todos los sectores ideológicos y los partidos el tratar de que lleguemos a elecciones judiciales, pero también es un poco claro de que no estamos recibiendo las señales al respecto del único actor institucional que tiene la obligatoriedad de viabilizar eso. Eso como primer paso. El segundo tema es el tema de la sentencia constitucional. Yo creo que hay un posicionamiento mediático de que esa sentencia constitucional inhabilita directamente a Evo Morales. Y yo creo que nos estamos olvidando de que esta sentencia a reserva de que nos guste más, nos guste menos, creamos que es legítima, creamos que no es legítima, creamos que lo inhabilita directamente o no, va a pasar en algún momento a manos y a interpretación o a lectura o aplicación de quienes administran el proceso electoral. Esto quiere decir que esta papa caliente tarde o temprano va a terminar cayendo en el Tribunal Supremo Electoral, en el órgano electoral plinacional. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a tener que determinar quiénes pueden ser candidatos? ¿Por qué? Y acorde a toda la estructura de leyes vigentes y, por supuesto, los cuerpos normativos que las hacen también las sentencias y demás. En ese sentido, yo pensaría que esta sentencia es la que conocemos ahora y es el elemento sobre el cual podemos hipotetizar escenarios ahora, pero me animo a pensar que no es el único elemento jurídico que vamos a tener en este camino. Creo que van a aparecer más como lastimosamente. La realidad nos da cuenta de que la política está altamente judicializada a un nivel absurdo. Creo que lo que vamos a ver es más bien más elementos judiciales en el camino que van a dar más insumos para complicar más la labor del órgano electoral plinacional, quien en noviembre, más o menos por noviembre, tiene que hacer la convocatoria para primarias e irá determinando y dando las líneas, porque son ellos los encargados de quienes pueden ser candidatos y quienes no. Recordemos que en las últimas elecciones no se llevaron adelante las primarias por otras circunstancias, pero esto fue viabilizado a través de una ley. Volvemos al punto de inicio de mi intervención. La Asamblea Legislativa Plinacional estará en condiciones de darnos una señal para encontrar un cauce a las elecciones primarias si es que estas se complican. Creo que está complejo. Yo diría que lo que podemos ir viendo en el escenario futuro tiene que ver tremendamente con el rol de las instituciones. Creo que es lo único que nos queda. Y lo paradójico acá es que estamos realmente en un momento de mínimos institucionales en el país. Quédese con nosotros. Nos vamos a un corte. Volvemos con las conclusiones de nuestro programa. Volvemos ya a las conclusiones de este programa. Miradas diversas desde diferentes puntos, además del país, diferentes puntos de vista que nos ayudan a armarnos un complejo escenario político que estamos viviendo. Verónica, ¿cómo lo concluirías en un minutito? Yo diría, Susana, que es momento de volver un poco atrás en la historia y entender cómo en Bolivia hemos resuelto este tipo de conflictos cuando se han vuelto complejos. Y creo que hay que mantenernos siempre en los marcos de la democracia. En ese sentido siempre tenemos dos vías. Utilizamos la vía de las urnas cuando llegamos a un conflicto de alta magnitud. Y en el otro lado, en la Reserva Democrática, yo creo que hay que apostar por la institucionalidad. Lo había dicho en mi anterior intervención, estamos en un momento crítico para la institucionalidad boliviana, pero al final del día es lo único que queda. Creo que hay que hacer una apuesta por ello. Hay que buscar que la institucionalidad judicial se relegitime y hay que tratar de apoyar a las que van a tener las labores por delante. Estoy pensado concretamente en el órgano electoral. Daniel, vamos contigo. Perdón, Susana, ¿cuál es la pregunta? Las conclusiones, Daniel, ¿con qué te quedas? Perfecto, a ver, la necesidad de que la política se conecte con la realidad, porque los actores políticos no piensen solamente en sus intereses personales y que nos de un marco mínimo de gobernabilidad. Hoy en día la gobernabilidad está muy dañada y la población está sintiendo esa desconexión entre el accionar político, sus necesidades y la realidad que nos esconde. Gracias, Daniel. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Rodrigo, ¿cuál es tu conclusión? A ver, lamentablemente debo decirte que me quedo con una sensación de incertidumbre, por un lado, por la encarnizada batalla y la reconfiguración dura, violenta, que se está dando en el oficialismo a través del conflicto en el MAS, y también la incertidumbre por la propia reconfiguración y la debilidad de la oposición al MAS, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa, rescato lo que decía Daniel, a lo mejor el cambio en la gobernación cruceña abre un nuevo escenario para la oposición, veremos cómo influye, pero en general, lamentablemente no puedo salir de esa sensación de incertidumbre que me provocan los conflictos internos en el oficialismo y la debilidad crónica, ¿no es cierto?, y las contradicciones estructurales que tiene la oposición. Luciana. Bueno, yo creo que hemos pasado un momento de agudización y aceleración de la lucha política, ¿no?, a la luz del calendario electoral que tenemos a partir de ahora, ¿no? Quizás ahí lo relevante y en relación específicamente al MAS es la responsabilidad histórica, ¿no?, que tienen los liderazgos políticos para encauzar una transición política que logra recoger las agendas sociales, ¿no? Y ahí, desde mi punto de vista, ganan menos estos faccionalismos clausurados sobre sí, y más bien la perspectiva está hecha para quien pueda garantizar certidumbre y estabilidad. Muchísimas gracias, Luciana, gracias Rodrigo, gracias Daniel, gracias Verónica, gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el programa de esta noche, un programa que ha intentado mostrar cuál es la complejidad de la realidad. Creo que yo voy a recoger lo que ha dicho Rodrigo en el tema de que en este momento estamos atravesando un momento de incertidumbre. Al final no sabemos cómo va a ser la reconfiguración política del movimiento al socialismo. La oposición tampoco parece darnos ninguna señal de cómo va a ir su camino hacia una alternativa distinta al movimiento al socialismo, una alternativa electoral distinta al movimiento al socialismo. Está la oposición mirando atentamente, pero tampoco está recogiendo aquello que señalaba Luciana. Estas demandas que están existiendo en la sociedad, finalmente nadie las recoge. Es una sociedad que está caminando por un lado y un campo político que está en su batalla, que está en sus muchas batallas y que realmente no está mirando a los electores, a los ciudadanos de ninguna manera. Creo que lo que ha dicho Verónica es fundamental, no es cierto, en el sentido de señalar que al final del día lo que nos queda son las instituciones que tenemos. Y es por eso nuestra insistencia y nuestra esperanza en que el diálogo de mañana en la Asamblea Legislativa, que es el primer poder del Estado, pueda dar algunas luces de lo que vaya a seguir más adelante. Lo primero, la realización de las elecciones judiciales, que se han vuelto una necesidad más allá de los intereses personales. Hay que cumplir la Constitución, el mandato de estos señores ha finalizado, por lo tanto, hay que hacer unas elecciones. Lo más correcta, si recogemos las palabras del vicepresidente, qué solución en los problemas que han tenido en el pasado, perfecto. Pero esas elecciones tienen que existir. Y lo otro, pues, hay que ver qué es lo que sucede con las primarias, si es que estas primarias se realizan. Y voy a insistir en que la democracia es, al final, el camino de solución, pero la democracia tiene que existir en los partidos políticos. Mientras más democráticos sean los partidos políticos, más adelante más democráticos son sus comportamientos, luego en el campo político y en el campo electoral. Y es donde mejores rendimientos tienen. A más democracia, mejor rendimiento. A más democracia, logran hegemonía. De otra manera, es que no la logran. Quédese con la programación de RTP y quédese con la programación de Canal Red. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.